Música Vamos a hacer unos tamales de elote Por cada kilo de elote molido necesitan 200 gramos de mantequilla A temperatura ambiente para que sea más fácil Y una taza de azúcar Vamos a mezclarla muy bien Hasta que cambie de color y que se haga un poquito más blanca Música Música